¿Qué pasó con Warzone Mobile 3 meses después de su lanzamiento? No creerás cómo terminó dañando teléfonos. Hace un par de días se cumplen 3 meses desde que Activision lanzó, lo que para muchos sería el fracaso del año en los videojuegos. Y es que a día de hoy solo basta con entrar a la App Store o Play Store para darnos cuenta que su calificación es más baja que Free Fire. No sé cómo esto pudo haber llegado a estos extremos. Recapitulemos. El 10 de marzo de 2022 se hicieron oficiales en las redes sociales que Activision estaría desarrollando el proyecto Aurora, es decir, una versión de Warzone para dispositivos móviles. Y no sería hasta el 8 de septiembre del 2022 que dieron a conocer el nombre oficial, Call of Duty Warzone Mobile. Luego el 15 de septiembre se celebró el evento presencial, Call of Duty Next, en el que nos dieron a conocer su tráiler oficial. Él es el vicepresidente de la gestión de productos de móvil. Muchas gracias. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy. Solo tenemos algo increíble, increíble. Además de llevar a varios creadores reconocidos a jugarlo en directo, en el cual podíamos intuir que este proyecto estaba muy en pañales, ya que el juego corría a 20 cuadros por segundo y se veía de cartón. Pero eso era de esperarse, ya que solo era una versión beta y en el futuro podría ser mejor. El 29 de noviembre del 2022 lanzaron su versión beta de prueba limitada para iOS, es decir, solamente para iPad y iPhone, en Australia, Suecia, Chile y Noruega. Y igualmente, nos dejaron las expectativas muy altas, prometiendo optimización y un juego espectacular, capaz de correr bien en dispositivos gama media. Pero, ¿qué necesidad tenían de hacer otro Call of Duty para móviles? Si ya teníamos el COD Mobile, pudieron haber metido los mapas y las dinámicas de Warzone al COD Mobile. Pues fácil, lo hicieron por dinero. Te lo resumo, para el 2019, cuando se lanzó COD Mobile, Activision no sabía desarrollar juegos para móviles, algo que Tencent Studio, una empresa china, sí sabía. Porque ya había creado Free Fire y PUBG Mobile, además de otros juegos, que ya eran éxitos mundiales. Y Activision quería de esta tajada. Así que le dijo, Papi Tencent desarrolla Call of Duty para móviles y al final terminaron repartiendo ganancias. Lo crearon, lo lanzaron y fue todo un éxito. Lo demás es historia. Llegando a recaudar anualmente, desde su salida hasta la actualidad, un promedio de 1.500 millones de dólares anuales. Pero esto, obviamente, repartido con Tencent. Con lo cual, Papi Activision quiso matar al COD Mobile, quitándole alcatraz y haciendo que todos los jugadores se trasladen a Warzone Mobile de formas poco éticas para que el mayor número de jugadores gaste su dinero en Warzone. Quedarse todo y no repartirlo con Tencent. ¿Entendido, verdad? Ahora, trasladémonos a la actualidad. ¿Qué pasó después de su lanzamiento? Pues nos skypearon muchísimo durante dos años, con trailers, eventos, videos, publicidad, mercancía. ¿Y para qué? Pues para que el día de su lanzamiento esté lleno de bugs, gráficos de cartón, mala optimización y lo peor de todo, dañaba dispositivos. Los achicharraba con jugar dos, tres, cuatro partidas. Miren, el Warzone es un juego tan innovador, pero tan innovador, que desbloqueó una función en mi teléfono que ni siquiera sabía que existía. Hace que se despegue la tapa del teléfono para que le entre ventilación y no se recaliente. Actualmente no hay casi nadie que juegue constantemente Warzone Mobile. Solo basta con entrar en los comentarios de este video y verás que muchos dirán que ya no lo juegan o que de plano ya lo desinstalaron, como es mi caso. Los creadores ya no hacen videos de este videojuego. Basta con entrar a la tienda de apps y ver la cantidad de reseñas negativas tan impresionante que tiene este juego. O solamente entrar a la plataforma aburada de streaming y ver que ya casi nadie lo transmite. De lo que se esperaba sería la revelación en videojuegos para móvil y ver que actualmente solo hay nueve personas transmitiéndolo a las cuales no los ve nadie. Es triste de verdad. Aunque esta etapa quizá Activision aprenda de sus errores, mejore el juego y lo optimice a tal punto de que se pueda correr en dispositivos de gama media como lo prometieron en un principio. Porque de nada sirve comprarte un iPad, iPhone o un Red Magic que rondan los 800, 1000 dólares y hasta más solo para el Warzone Mobile. Si con una fracción de este precio te compras una consola que mueve el Warzone muy bien. Es una completa paranoia. Quizá Activision mejore con el tiempo y Warzone Mobile reviva. Aunque como las cosas pintan, es muy probable que sufra las mismas consecuencias que Apex Legends y que en menos de un año termine cerrando sus servidores. Y lo peor de todo Activision es que solo puedes lanzar el juego una sola vez.